Hola que tal, muy buenos días, estamos hoy día viernes 12 de abril ya nuevamente con el programa Pasión Deportiva, buenas tardes, buenas tardes, me quedé pegado en el buenos días, buenas tardes, ya estamos en vivo y en directo cuando son las 6 de la tarde con 6 minutos en el programa Pasión Deportiva de este viernes 12 de abril y empezamos el programa hoy día con un tema importante, que ya comenzó nuevamente el campeonato de apertura, Canal Vecinal 2024 y para eso tenemos los invitados estelares, que son Don Carlito Aguilar, Daniela Miraldeo, primero que nada, presentarlo, saludarlo, Daniela, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes Pablo, estamos acá de vuelta a la realidad, dijo, con el tema del inicio del campeonato, gracias por la invitación. Carlito lo mismo, agradecerte siempre ya, un invitado siempre ha sido acá en el programa para conversar también de lo que es este 2024 para Canal Vecinal. Gracias Pablo por la invitación nuevamente, siempre un gusto y un grado estar en este espacio compartiendo con Dani. Bueno Carlito, se dio ya comienzo a lo que es apertura 2024 Canal Vecinal, cuéntanos un poco, ya comenzó esto hace unos días atrás y ya está rodando la pelotita en el Canal Vecinal. Sí, nosotros damos inicio, pero aquí la que tiene mayor información respecto al campeonato es Dani, porque yo estoy un poquito cojo en esa parte, porque tengo unos problemas ahí muy personales, pero obviamente no estoy alejado del canal, pero estoy en Tastambalina, si se puede decir esto, y la Dani en ese sentido... Está como presidenta subrogante. Aquí tengo a la Dani, que en este minuto la cuento con Sergio, la que lo están llevando, la cara visible del Canal Vecinal. Correcto. Dani, cuéntanos un poquito ya de esta apertura que ya comenzó hace unos días atrás. Comenzamos el día miércoles, bueno, este año va a ser la modalidad, por lo menos lo que llevamos, de jugar miércoles, jueves y viernes, miércoles y viernes en la cancha del parque, los miércoles los senior y jueves y viernes adultos, y los jueves en el estadio. Ahí vamos a ir jugando con los lugares para jugar, pero por lo menos esta semana se partió así. ¿Cómo han dado hasta el momento? Sabemos que siempre es complicado, lo hemos conversado ya en otros programas, cierto, de lo que es la parte económica, la parte logística, pero siempre Canal Vecinal se ha adelante con muy buenos campeonatos, y eso lógicamente es debido a ustedes como dirigentes y el apoyo que también tienen detrás de los clubes. Bueno, este año vamos a hacer un campeonato largo, un campeonato 18, fecha de fase regular. Lo que hicimos hacer, más que nada, sabemos que igual nos pusimos un poco la soga al cuello, porque recursos vamos a andar punta y codo, pero bueno, ya estamos embarcados, hemos sido bien sinceros con los dirigentes de las reuniones, de que vamos, como dices tú, vamos a tener que gestionar, porque este año el aporte del municipio fueron 7 millones, que todavía no debe venir en camino, dijo, está saliendo del banco. Y con eso vamos a tener que jugar, igual el campeonato tiene un costo bastante alto, porque son alrededor de 170, 180 partidos en arbitraje y en arriendo de cancha, pero bueno, ya estamos, así que a ponerle el hombro nomás, y como te digo, hemos sido bastante sinceros con los dirigentes en que en algún momento, si no hay dinero, vamos a tener que hacer un break y parar. Ojalá un llamado a las autoridades regionales, igual a las locales, como en algún momento lo dijimos, a que se den cuenta de todo el daño que hay tras el tema de cancha rayada, o sea, como lo conversamos en algún momento, eso pasa a ser un show político, pero detrás de eso hay mucho daño, o sea, imagínate si nosotros, como dices tú, como dirigentes nos gestionamos, o sea, no haríamos nada, llevaríamos 2, 3 años, 4, 5 años parados, y no es la idea, entonces yo creo que igual hay un llamado a las autoridades a concretar las cosas y a no tomar esto como una risión, porque en realidad, así lo vemos nosotros. Ahora, claro, uno puede pensar 7 millones es alto, no es mucha plata, porque un campeonato, solamente el arbitraje, los arriendos, porque también pagan arriendo, todo, se paga todo. Si tú empiezas a hacer un análisis, es muy poca plata. Sumando y restando, lo hicimos en la reunión, cuando partimos el campeonato, y sincerando con los dirigentes, alrededor de esto nos sale el campeonato completo, 14 millones de pesos. Porque nosotros todos los años veníamos haciendo dos campeonatos, apertura, clausura, ahora lo quisimos hacer en uno, ojalá podamos tener recursos para hacer después a final de año uno corto, porque eso todavía no se sabe, partimos con este y veremos qué pasa en el camino, pero imagínate, son 14 millones de pesos, de lo cual tenemos la mitad. ¿Y de qué otra manera se recauda dinero aparte de lo que entrega al municipio? ¿De las entradas? No, las entradas son para los turnos, nosotros se cobra inscripción. ¿La inscripción por cada club? Sí, por cada club, inscripción, y eso, los recursos que entran son pura gestión, y la inscripción es un porcentaje, pero bastante bajo a lo que cuesta el campeonato, y el resto son puros aportes municipales. Claro, ¿los premios? Eso está dentro de los aportes. Ya, pero se puede gestionar también, aparte que se pueda llegar a alguna empresa, donar, que pueda bajar un poco los costos de lo que es, los premios para esa plata, dar lo que es arriendo a lo mejor o otro tipo de cosas. Todos los años lo hemos, ha estado dentro de los recursos, se saca. Ahora, si hubiera algún particular que lo quise adonar, bienvenido también, pero lo que hemos hecho todos los años ya ha sido con proyectos, ya sea el aporte del municipio como el gobierno regional, que ahí todavía está pendiente que nos entreguen fondos, pero todavía no se sabe nada. Ahora, Dani, para que la gente entienda, por ejemplo, por fecha o por partido, ¿cuánto es lo que gasta el vecinal? Mira, nosotros, no puedo decir el monto porque son negocios, pero alrededor entre arbitraje, porque ese fue un tema para empezar el campeonato, el tema del arbitraje, no teníamos árbitro, y los que había estaban disparados, pero al triple. Entonces ahí llegamos a un acuerdo, porque igual como son hartos partidos, pero nosotros entre ambas dos cosas, por un partido, más o menos son 80 mil pesos. Claro. Entre los dos. Un partido. Un partido, correcto. Y ahí sacarlo los más o menos con la cantidad de equipos que hay. Tomando con la situación que creo que este año se le cobró alrededor de 120, 120, sí, se subió. 120 mil pesos acá. Por equipo. Por equipo, 120, es decir. Por equipo. Por equipo. Es decir, un equipo nos paga un partido menos. Como 300 y tanto lo sacamos el otro día. ¿Cuántos equipos son en estos momentos en el vecinal? Son 10 adultos y 8 señores. 18 equipos. Sí, las damas no participaron en este campeonato porque había solo 3 equipos, así que no participan del campeonato. Igual es una pena por las damas, que realmente siempre igual le dan el realce ahí al vecinal. Pero a lo mejor se puede dar, como decías tú, para más adelante un campeonato. Sí, o sea, lo que pasa es que ahí eso ya no pasó por nosotros, porque de los equipos que estaban, con 3, no es gracia hacer un campeonato. Entonces ellos prefirieron no participar porque el cuarto que estaba participando no se decidió. Tienen problemas ahí, así que con 3 equipos no se puede hacer nada. No. Así que eso. Ahora, Carlitos, bueno, seguimos siempre con la diruntiva. El otro día te vi por otros medios hablando también de que es un tema ya hace muchos años, lo que es la cancha rayada, que como decía Dani, yo creo que es un tema más que nada que ha sido un show político por muchos años y que no se ha llegado a concretar. Porque realmente ahí no es que pierda la gente, o sea, la gente del fútbol vecinal, la gente del atletismo ha perdido un espacio importante que en estos momentos, con la poca infraestructura que tenemos en Castro, con lo que se ha globalizado también la cantidad de personas o deportistas dentro de la comuna, es un lugar o un espacio que realmente hace mucha falta. No, sin duda, la cancha rayada, hoy día lo que ha perdido la comunidad, la comunidad en general, si hay en tiempo, bueno, yo te vi un par de veces también en la cancha de ti, más que un par de veces te vi en la cancha ahí estrenando, jugando, pichangueando por el tiempo, o estrenando por el tiempo muchas veces, y ahí como tú veías cuando caminabas por ahí, había familias que se congregaban en torno a la cancha rayada, ¿cierto? Vecinos que iban a andar en bicicleta, a jugar fútbol, es un espacio familiar. Y hoy día eso se perdió, literalmente se perdió, como yo dije en la entrevista esa que nos hicieron nosotros, nosotros estamos hoy día en cero, más mordido de lo que hemos avanzado. Porque antiguamente, ¿cierto, Dani? Nosotros antes teníamos espacio, para ahí no me va, estaba ese espacio. Estaba el espacio. Con ciertas carencias, nos faltaba la luz, el agua, ¿cierto? Pero hay unos camarines, y la cancha está, los barcos están, y se puede hacer un campeonato. Y de hecho se hicieron muchos campeonatos. Es que muchos campeonatos. A nivel federado, a nivel nacional. Y esto también hay un desmedio, no solamente en lo deportivo, también en lo económico. Porque en lo deportivo, por ejemplo, nosotros los días sábados, sí o sí, teníamos a los niños jugando. Sí o sí. Casi todos los barrios tenían niños. Todos, casi todos los barrios. Entonces, también con el tiempo se nos fueron perdiendo un poco, bajando un poco el tema de las mujeres también. Porque también las mujeres tenían su espacio ahí, con todas las carencias, como dije al principio, pero estaba. Entonces esto al final se transformó en algo, yo siento que esto lo politizaron de una manera increíble. Y al final, en vez de ayudar, han sido, este proyecto lo han entrabado, lo han truncado en el camino. Y la verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en el canal vecinal o en el recinto este. Yo espero, de verdad, Pablo, y esto lo digo a título, yo represento acá una institución grande. Yo espero que los políticos, ahora que se vienen las campañas, no lo utilicen, no lo sigan. Les pido que por favor se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, hacer la pega, no utilizar ese recinto y el malestar y el dolor ajeno de la gente que la está pasando mal. Porque la gente nuestra la está pasando mal, por culpa de malas políticas que se han tomado en torno a, y malas decisiones que se han tomado en torno a este recinto. Imagínate la gente nuestra. Daniel, ¿qué ha terminado este fin de semana? El miércoles. ¿Terminaron como la una de la mañana? Claro. Imagínate. Porque habían cuatro partidos. Eso ya había ese tiempo. Ahora, Carlito, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué es lo que tú has sabido de esto de Cacharrayá? ¿En qué parada estamos? Mira, voy a hacer un resumen cortito. Súper corto. Entonces, Tony, hace como dos años atrás vino la ministra Vainado. En ese entonces, ella vino como en marzo, abril, no me acuerdo. Sí, como abril. Abril, pues, así. Ese tiempo se hizo un punto en prensa que lo hizo ella. Y incluso nos quería mandar frente a nosotros y le dije que no, que si había un anuncio, que lo hagan ellos. Porque ellos son los que tienen que dar los anuncios y no nosotros. Se dijo, no, en agosto, ese era el 2020, 22. Con pandemia. ¿Cierto? Primera pandemia casi, el 22. 2020, 2022. En octubre, septiembre, octubre, más tardar, la licitación del famoso muro, porque esa era la traba y sigue siendo la traba, iba a licitar. Pasó ese año, pasó el siguiente. Ahora, pocos nos dijeron, ahora sí ya lo tenemos listo, ahora en febrero venía el ministro, que le hubiera subido al portal y todo. Aquí estamos esperando todavía. Entonces, esto realmente ha sido un manoseo increíble de todos, de todos los sectores. De todos los sectores, yo lo quiero ser claro en eso. Lo han politizado de una manera que yo jamás he visto. Yo me pregunto, nosotros nos preguntamos como institución, como canal vecinal, ¿esto en Santiago pasaría? Claro. Pasa acá en Chile. Si hace poquito, Pablo, cortaron la luz a la gente, ¿cuánto tiempo lo tuvieron sin luz? 24, 48 horas sin luz. Hace poquito se rompieron la matriz de agua. No sé cuántos días, ¿cuántas horas tuvieron con la agua? Pero fíjate que hay otro emblemático, el Evaldo Klein de Puerto Varas. Sí, también. Igual, lleva muchos años. Está el espacio, se ha dado también. O sea, también hay que decir que también no es solamente acá. Ahora, duele porque, a ver, yo digo uno que es de acá, de Castro, ese tema, y lo hemos conversado muchas veces, Carlos, y es un tema sensible. ¿Por qué? Porque el espacio estaba, nadie estaba pidiendo una cancha sintética porque con la cancha de tierra se estaban realizando las cosas. Y eso es lamentable. Ojalá, como dices tú, no se vuelva a politizar, sino que más que nada se hagan las cosas, se haga el proyecto y se pueda avanzar en un tema que ha sido por año complicado, sobre todo para todos los deportistas. Sin duda, por eso yo digo que les pido ahora a los políticos que no se pongan a utilizar este dolor ajeno. No lo tomen como un caballito de batalla, porque en realidad yo creo que si nos vienen con un papel firmado ya nadie tiene credibilidad, la verdad. Sí, a esta altura. A esta altura nadie tiene credibilidad, o sea, ninguno. Es una pena. Yo te digo, es un tema que uno lo ha vivido prácticamente como chilote, como deportista por muchos años, y ojalá, ojalá se pueda solucionar y lleguemos a un acuerdo que al final se haga el tema de la cancha rayada para todos los deportistas que lo merecemos. Bueno, volviendo al tema del campeonato, que es lo que nos convete, porque al final este es un tema que ya podemos alargarnos para mucho, pero es un campeonato que, como dices tú, tiene su financiamiento, hay una plata, ojalá se pueda dar, y invitar a la gente, son los clubes los que ustedes siempre están detrás como dirigentes, y al final Daniela o Carlos lo han sacado adelante en todo, está con dificultades, pero está ahí. Sí, yo creo que, como dices tú, la gestión y también la necesidad, porque en realidad esto es una necesidad, o sea, el hacer deporte, independientemente a la hora que sea, la gente de los barrios, a lo mejor es su lugar de esparcimiento, es una cosa recreativa, familiar, o sea, el día miércoles estaba lleno el estadio del parque, a las 11 de la noche, de familia, ni siquiera de solamente jugadores. Entonces es igual también un llamado a la autoridad a que vean que no es un capricho de nosotros como dirigentes, de que queremos que nos den plata para esa plata que a nosotros nos dan, se gasta, se rinde y se invierte en lo que realmente es, y es un beneficio para la gente, o sea, mira, nosotros ahora son 18 clubes, sácalo a 40 personas nomás como mínimo, porque nosotros en el Estado son máximo 45, son más de 700 personas. ¿Cuál es la gente, los clubes que participan? Nosotros más o menos conocemos, pero cuéntanos los clubes que están participando en estos momentos. En adulto está la René Schneider, la Prat, la Arturo Prat, la Sporting Prat, la Allende, la Padre Hurtado, la Manuel, la Villa Chiloé, la René. No, ya la dije, son 10. La Salvador Allende. ¿Amboa? Esa es la Villa Chiloé. La Villa Chiloé. Después está, ay, ¿quién se me va? En adulto, la Camilo Enrique, son 10. Y en senior está la Padre Hurtado, la Prat, Sporting que se bajó, la Manuel, la Villa Chiloé, la Camilo, ay, se me olvidó, la Nueva Juventud, me falta uno. Nacional. Pero estamos hablando de barrios emblemáticos, de barrios que albergan mucha gente y como dice Dani, son 40, 50 personas aparte que van. Y uno ha estado ahí presente mucho tiempo y es, lo hablen lo que hacen. Yo siempre lo digo, les saco un sombrero por todo el trabajo que hacen y van a salir adelante, se los digo porque realmente hay un trabajo. Cuesta porque nosotros, a diferencia de las ligas rurales que también nosotros compartimos con ellos, ellos tienen un recinto, sus propios recintos, sus propias canchas, ellos tienen una forma distinta de manejar su institución en términos de poder tener recursos propios. Ahora vienen de Interligas. Sí, eso es lo que estaba viendo hace poco. Entonces, ellos en esa parte también tienen su drama económico, pero son mucho menos que nosotros. Por ejemplo, imagínate, armar un campeonato para nosotros es tremendamente costoso en este minuto, porque arriendo cancha, arriendo arbitraje, todo lo que es permeación. Entonces, es complicado el tema para nosotros. Ahí, Pablo, igual agradecer igual, como siempre lo hemos dicho, el buen trabajo que tenemos, ya sea con la gente del estadio como del parque. Nosotros antes de partir del campeonato nos reunimos con nuestros colegas dirigentes y siempre también de ellos está la mirada de que, independientemente de que sea un arriendo, la consideración del precio, porque igual eso no es menor. Imagínate, en el parque, 40 lucas la hora, a nosotros no nos cobran eso, nos cobran menos, pero igual eso se agradece porque es una consideración. Imagínate, si no, los costos serían el triple. Totalmente, sí. Por ejemplo, acá, Héctor Andrade, fíjate, saludo a la Dani, a don Carlos, son muy buenos dirigentes, falta ayuda para las poblaciones que participan en la liga. Ojalá que termine la mítica cancha rayada para no mendigar un lugar para hacer deporte de saludo. Es lo que todos piensan. Tal cual. Lo que dice él. Yo creo que es el sentir de la mayoría. O sea, él, por ejemplo, es un jugador que él está ahora en el senio y que yo creo que, como dices tú, es uno de los que ha vivido por años la inoperancia. Correcto. Así que, bueno, chicos, yo creo que es un tema que tenemos que hacer un programa aparte. Y a lo mejor con gente que tiene que ver con el tema de cancha rayada, pero desearles suerte en este 2024. Las cámaras están para que inviten a la gente del canal regional, a toda la gente de las poblaciones realmente, porque ahí está la esencia del fútbol, igual que yo digo en el fútbol rural. Así que, las cámaras para que puedan ir. Bueno, hacerle un llamado a los dirigentes a seguir trabajando, a seguir gestionando, apoyándonos entre nosotros mismos, porque, como te decía antes, don Carlos está un poco ausente, porque está con temas familiares. Y me ha tocado a mí llevar la batuta en el tema de las reuniones. Igual agradecerle a los dirigentes que llegan, bueno, ahora vamos a cambiar las reuniones los días lunes. Igual se dan el tiempo de poder estar, de poder, nos peleamos, nos arreglamos como todas familias. Pero la idea es que puedan participar del campeonato, de que le demostremos a las autoridades que la plata no está tirada, al contrario, que siempre se necesitan más recursos. Y hacerle llamado también a las autoridades, que vayan un día a las 11, a las 12 de la noche, que sientan el frío, que vean lo que es, porque no es un capricho de nosotros, al contrario, es una necesidad que se ha tenido y que se seguirá teniendo mientras no haya autoridades que se pongan los pantalones con este proyecto independiente. Los locales, nacionales, regionales, da igual. A nosotros nos interesa de que se pongan las pilas, que se unan y que no nos utilicen a nosotros como dirigentes para un tema político. Correcto. Y es lo que, o sea, cuando me pregunta, juegan a esa hora, a esa hora juegan porque no hay horario. No, no hay horario. Nosotros sería ideal jugar un día domingo, todo el día, un día asado, pero son recintos de nosotros. Sí, correcto. Así que, bueno, Carlitos, las pantallas. No, no, yo, a por ciento de espacio, estoy aquí con Dani, agradecer, en esta oportunidad que tengo a Dani, lo pasamos siempre, pero igual quiero dar un agradecimiento público a Dani y a Sergio, porque la verdad es que ellos están llevando el canal de la visión adelante, yo solamente en cosas puntuales lo voy ayudando, voy aportándolo con mi experiencia, pero ellos están llevando el día lo que es el campeonato en sí, ¿cierto? Y también a mandar un saludo a los dirigentes, ¿cierto? Y decirles que ya pronto nos veremos si es que así Dios los permite, ¿cierto? Y lo he hecho harto de menos, porque en realidad las reuniones son dinámicas, son bien especiales, pero ya pronto, si Dios así lo permite, vamos a estar por ahí y nada, que este campeonato salga bueno y que salga bueno, obviamente depende también mucho, mucho de los dirigentes, de los jugadores que también pongan mucho de su parte para que tengamos un bonito espectáculo los días de semana que nos toca jugar. ¿Jugar? Igual Pablo... ¿Me va a cargar en el horario igual la gente los días que se está jugando? Los días, bueno, siempre subimos en el Facebook del canal los partidos, pero el día a las 8 parten tres partidos de adultos, los tres que quedan pendientes, porque si a las 8 de la tarde... No es día, o sea, claro, una a la mañana fácilmente. Un día viernes no es malo, sí. Ah, claro, el miércoles es un poco más complicado, pero no, yo creo que aprovechar igual la instancia de la gente, hacerle el llamado de que participen y que nos unamos, no más que ya, que dejemos el tema de la cancha, como dice don Carlos, que saquemos el campeonato adelante, sí, y delantito me bajé en el colectivo con un cabrero y me decía, ¿fuiste a los partidos? Y le dije, no. Me dijo, no, están competitivos los equipos, porque como son los primeros partidos, se nota el tiro, pero de verdad que igual eso es bueno porque la liga está muy competitiva, ya sea en adulto y en serio, ya no es como el equipo, o sea, eso se sabe hasta el último momento. Correcto, así que agradecer a Dania, Carlito, son temas que hay que seguir conversando, pero hay que mejorar, como digo, a nivel de política, a nivel de nuestras autoridades, para poder solucionar un tema que está pendiente con lo que es el tema del canal vecinal. Así que seguimos con la nota con León Cárdenas, otro día estuvo nuestro reportero Pablo Barriento, con Jorge Soto, en el gimnasio de León Cárdenas, porque ya se viene también para el boxeo, el otro fin de semana, un tremendo espectáculo acá en el boxeo castreño. Así que vamos con la nota con León Cárdenas. Contar lo que va a acontecer este fin de semana, el sábado 13 de abril, un evento boxístico, cierto, que va a traer a mucha gente, así que primero que nada saludarte León, siempre a disposición y cuéntanos un poco acerca de este evento que se viene ya este fin de semana. Hola, muy buenas tardes, saludos a toda la gente que nos está mirando. Sí, mira, el sábado 20, a las 20 horas, en el gimnasio de la escuela Luis Uribe Día, vamos a tener una velada internacional y obviamente el boxeo amateur también como nueve preliminares y la de fondo que viene entre Ecuador y Chile. Sería el martillo contra el ruso. Ahora, bueno, Vicente Bertini hemos visto su trayectoria, cierto, ya va a pelear su tercera pelea profesional. Tercer combate profesional y esperamos ya en mayo por ahí poder pelear al tiro a la cuarta, queremos pelear el título de Chile este año y hay diez peleadores en la categoría y está buenísima la categoría. Vicente en este momento retrocedió a ocho, a ocho de diez de Chile y vamos a tratar de ganar esta para volver a retomar al tercero como estábamos anteriormente. Ahora, ¿cómo ve el proceso de Vicente? Vicente, bueno, bastante joven todavía, ha tenido un proceso bastante largo, primero estuvo en otro, actividad, arte marcial, y ya se ha dedicado más plenamente a lo que es el boxeo. Sí, ahora está cien por ciento dedicado al boxeo profesional, queremos llegar obviamente lo más lejos que podamos, Vicente tiene, cumplió 21 años ahora en marzo y está bien encaminado, o sea, está estudiando en la universidad y está entrenando a las seis de la mañana y en la tarde aquí hasta ahora está haciendo clase y ya viene un reto más y se vuelve a los entrenamientos. Ahora Santiago, ¿cuál importante es? Lo hemos visto acá en varias entrevistas que hemos hecho los chicos, ¿cierto? La educación, la sencillez, la humildad y el esfuerzo que hacen también como boxeadores, ¿cuánto vale tú como profesor, como instructor? No entendí la pregunta. ¿Cómo lo ves tú en el aspecto no solamente deportivo, también en la parte personal lo que dices tú, Vicente, está estudiando, tu hijita también cuando uno lo ha entrevistado con la poca edad que tiene, realmente se maneja muy bien y eso es muy difícil. Claro, es que desde un principio yo creo que hay que enseñarle a los muchachos que tengan habilidad de poder conectarse con la gente, de poder mostrar su deporte, pero de buena forma, obviamente no peleando en la calle, no, ¿cierto? Sacándose buenas notas en el colegio quizá, portándose bien en casa, ayudando, ¿cierto? Tratar de apoyar a los compañeros, sin... Acá, bueno, aquí tú ves que aquí es disciplina, siempre va a ser igual. Yo creo que en todo tipo de deporte o en todo tipo de trabajo o que uno quiera resaltar tiene que tener respeto, disciplina y lealtad a lo que hace y eso conlleva a la victoria o de cierta forma a mejores cosas. Correcto, y tú lo ves también que de la mano también del deportista va la persona, eso también tiene que ir en una unión. Eso es fundamental porque tarde o temprano terminamos de ser deportistas y debemos ser buenas personas, o sea, de cierta forma quizá van a formar familia, ¿cierto? van a tener hijos y van a querer enseñar lo mismo, entonces tiene que ser un legado de disciplina, respeto y de amor al deporte, no sé, enseñarle buenas costumbres, eso es lo importante. Ahora León, vemos ya el próximo sábado, me había equivocado, ya estaba pensando que este sábado era 20, me había apurado un poco, el 20 de abril. Sí, el 20 de abril, sábado 20 de abril a las 20 horas y la compra de boletos porque la gente no conoce este medio, se abrió, ¿cierto? la etiquetera sur y tiene que ser a pinchar el link, ¿cierto? o ir directamente a etiqueterasur.cl y comprar su entrada ahí. Hay una preventa que ya terminó, que era, creo que 6.900, si no me equivoco, y ahora ya está la segunda preventa que es hasta el 18 de abril que cuesta como 8.900 por ahí y ya el día del combate obviamente todo lo va a estar a 10.000, 11.000, no sé cuánto va a estar ahí, va a subir. Entonces la idea es que compren con anticipación para que así aseguren su entrada. Y este 13 viajamos en avión con 6 competidores a pelear a un evento de cadete juvenil, infantil, cadete juvenil a Santiago. Eso, bueno, eso es lo que, igual, por eso había algo del 13. Pero cuéntale un poco más de lo que va a acontecer este sábado 13 de abril antes de lo que viene la pelea con Bertín. Bueno, esta es la velada del BPT, este formato de infantil, cadete juvenil porque siempre se hace adultos, mujeres y en esta ocasión están dándole mucha cabida a los menores porque es algo que antes no se dan, o sea, si va a boxear, boxea como a los 16, y 17 por ahí. Ahora ya de los 10 años hacia adelante ya puede hacer tu primero, dar tus primeros pasos. Entonces es importante para nosotros porque nosotros tenemos una camada nueva ahí de niños que vienen de los 12 años hacia arriba y que están en una excelente condición de poder ya dar sus primeros combates y los que viajan la mayoría ya tiene pelea así que ya tiene conocimiento y ellos son los que están levantando 6 de la mañana y en la tarde entrenamiento de nuevo y estudia y estudia y bueno, los papás exigen en su lado y yo en el mío y nos acoplamos y hacemos una buena unión. Ahora, bueno, tú lo has dicho en todos los deportes que uno cubre, ¿cierto? Lamentablemente el tema económico es también una parte fundamental. Tienen que viajar el sábado, también se hace el combate, ¿cómo ha estado eso con los auspiciadores y toda la gente? Mira, esta vez nos he pedido auspiciadores, aquí netamente los papás han, hemos hecho creo, la venta de pollo creo que hicimos una rifa y con eso hemos pagado estos viajes y ya estamos con otra venta y otra rifa para lo que se viene. Lo que pasa es que pedir auspiciadores a cada rato, por ejemplo, tenemos la velada al 20, lo pedimos para cosas más grandes, o sea, ojalá nos pudieran apoyar siempre pero es difícil que un auspiciador te dé ya cada una semana, nosotros competimos, tenemos 13, el 14 estamos en Huaco, en Santiago, con Constanza, si ella clasifica estaría en el sudamericano y si clasifica el sudamericano iría al mundial en Abu Dhabi, que eso es lo que estamos buscando ahora y tenemos el 20, después tenemos el 30, el cadete nacional de élite, que también participan dos de aquí, con chicos de Guayón, creo, así que tenemos hartas veladas casi todos los fines de semana. Eso es importante, se viene una actividad este año 2024 bastante movido, primero con este viaje que tiene el día sábado y la próxima semana al 20, invitar a la gente que le gusta el boxeo a esta velada nuevamente de Vicente Bertín que tiene yo creo todavía mucho que dar en esto del boxeo. Sí, bueno, yo lo dejo a todos invitados, como siempre, a nuestra velada del Team León para este sábado 20, a las 20 horas en el gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz. Hay entradas de niños, adultos y también va a haber Rinseng, para que lo tengan en cuenta y bueno, van a haber 10 combates, mínimo 10 combates, puede que sea más, pero mínimo van a haber 10 combates. Agradecerte León y ahí estaremos también al pendiente. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias. Bueno, ahí está lo que decía León Cárdenas de este fin de semana de boxeo que es el próximo sábado, al 20 de abril, va a estar nuevamente boxeando el gringo, Bertín, Vicente Bertín, cierto que el ruso, el gringo, le dije, bueno, parecido, pero el ruso ahí, Vicente Bertín, una de nuestras joyitas ahí en el boxeo y que va a estar y las entradas, como decía ahí, a través de ticketsur, www.ticketsur.cl ahí las entradas que están hasta el 19 de abril, el precio es 8,960 cargo con servicio incluido a través de esta página Ticket Sur. El próximo viernes vamos a estar entregando algunas entradas ahí liberadas, cierto, de acá en el programa, gracias a nuestro José Sangüesa, Cotí, que nos ha regalado algunas entradas también para ir a esta velada de boxeo y el próximo viernes vamos a estar acá con Vicente Bertín, cierto, también para que nos esté adelantando de esta pelea, su tercera pelea ya a nivel profesional. Volviendo a lo que es ya nuevamente acá en los estudios, cierto, tenemos invitados a dos jóvenes, dos jóvenes deportistas, cierto, que estuvieron participando en un torneo internacional de fútbol 7 en Buenos Aires, que no es menor, llegaron ganando una eliminatoria acá dentro de la isla a nivel nacional, cierto, y están con hoy día Manuel Pallecar y Javier Mayorga. Así que saludarlos de la bandita, un equipo de amigos, cierto, que fueron a Buenos Aires a representar al fútbol 7 chilote. Así que Javier, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, un grupo de amigos como lo dice usted, se formó hace dos años y medio aproximadamente, un grupo de amigos chonchinos, ya que después nos fuimos integrando nosotros, integrantes de Castro, Sergio Andrade, Jesús Cubillas, fueron unos de los fundadores de la bandita, donde empezaron a traer, cierto, uno que otro jugador castreño, ahora está Ballesteros también, Ronald del Río, Mano Payacar, jugadores de renombre, cierto, de buen pie, y que les gusta jugar a la pelota, si al final es eso, jugar a la pelota en un grupo de amigos, entonces nos pusimos la meta de competir, de jugar, y por qué no, de soñar todos juntos, y es nuestro lema. Correcto, Manuel lo mismo, Manuel Payacar, jugador del Jus, cierto, muy buen jugador, también se llama Castreño, Manuel lo mismo, un grupo de amigos que comienza con este sueño del Fútbol 7. Sí, buenas tardes, primero que todo agradecido de la oportunidad que nos dan a nosotros como jugadores, como equipo, para poder nosotros comentar lo que es la experiencia, pero sí, como dice Javi, somos un grupo de amigos, un buen grupo de amigos que estando dentro de la cancha o fuera de la cancha nos vamos a apoyar siempre, y siempre tratando de poder lograr cosas, yo sé que juntos como equipo, que somos un grupo de amigos como lo decimos, se pueden lograr cosas, pues ya lo hemos, hemos luchado para eso y hemos estado viendo resultados que es lo que nos pone más felices. Correcto, ahora Javier, ¿cómo nace la bandita? ¿Cómo nace para empezar a practicar este fútbol? Bueno, que todo el mundo juega, cierto, ya a nivel de amigos, de amistades, y ya a un nivel más, no sé decirlo, un poco más profesional como usted, que llegan a un nivel internacional, sobre todo a Buenos Aires. Claro, mire, una vez fueron invitados los chicos de Chonchi, porque fueron ellos, ¿sabes? a un campeonato frutillar y fueron siete, ocho jugadores, nada más que eso, porque obviamente también el coste de los pasajes, todo eso corre por cuenta de ellos y les fue bien, fue bien, le agarró el gustito al fútbol siete y después se formó una liga de fútbol siete acá, que lo formó Yoyo, Rodrigo Seculve, y de ahí empezamos a competir, nos fue relativamente bien, ganamos cupos a nacionales de Santiago, que los campeonatos de Santiago lastimosamente no nos fue tan bien, ya fueron, fuimos dos veces al campeonato de Santiago y después fuimos a frutillar, donde ganamos la copa de plata, salimos campeones de la copa de plata y seguimos compitiendo, seguimos compitiendo, buscando jugadores, buscando refuerzo a veces y como se van afiatando bien al grupo, seguimos manteniéndonos. Ahora Manuel, bueno, el fútbol siete también para la gente que gusta del baby, o el fútbol siete en este caso que se juega en varias canchas que son particulares, ¿cierto? También tiene su parte importante, porque al final ustedes forman un grupo de jugadores, de amigos, pero también para participar en algo que es llevarlo en este caso a Buenos Aires. Claro, no, de todas maneras, primero estamos lo que es amigos y ya dentro de la cancha ya tenemos que ponernos todo el overall que se nos dice a nosotros, que somos todos ahí, todos remados por el mismo lado y a lograr lo que queremos, porque nosotros, más allá de ir a competir, nosotros vamos a, o sea, más allá de ir a participar, vamos a competir a las ligas en este caso para lograr las cosas, pues igual fue un gran, un gran campeonato que hicieron los muchachos, yo en este campeonato yo no pude estar acompañando a los muchachos en el campeonato de la liga, los acompañé ahora que fue el viaje a Buenos Aires, pero es algo que yo sé que ellos desde el primer partido al último partido hicieron de todo para poder lograr lo que otros equipos quisieran y yo sé que hay muchos equipos que van a competir para lograr esas instancias para poder jugarlo. Ahora, esto, cuéntanos un poco para la gente que no sabe de todo el fútbol 7, esta liga se formó acá en Castro, cuántos equipos participan, se juegan en qué cancha. Mire, este campeonato, el de ahora, jugaron 16 equipos, lo formó Jonathan, no me acuerdo su nombre, creo que es Barría, y el campeón ganaba un millón de pesos y el cupo del Internacional allá en Argentina, en Buenos Aires. Aquí va el primero y el segundo. El segundo fue los rústicos, jugamos la final con ellos, un equipo de muy buenos jugadores, Jairo Acevedo, Millalonco, Matías Rosa. Jugamos la final con ellos y bueno, por X motivo, ellos no asistieron y solamente asistimos nosotros que fuimos los campeones de ese campeonato. Y ahora, ¿cómo viajan a Buenos Aires? También hay gastos de por medio, pasajes, ¿cómo lo financia la bandita? Pucha, ese es un gran tema, un gran tema. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, muchos son estudiantes, otros ya estamos trabajando, pero no algo barato, es algo muy costoso, donde lastimosamente no hay apoyo. Claro. No hay apoyo. Este es un equipo que se formó en Chonchi, por lo que también vinimos a buscar ayuda a la municipalidad de Castro, pero no se pudo por protocolos, porque era un club fundado en Chonchi, entonces obviamente la ayuda no hay. Aunque uno vaya a representar a Chiloé, no hay apoyo. Claro. Así que, pucha, la verdad como lo hicimos, 20 en salas rusas, dos 20 en salas rusas, RIFAs. Lista de RIFAs y la vuelta, lastimosamente, costarlos por nuestra cuenta. Claro. Ahora, ¿cómo fue la experiencia en Buenos Aires? Porque también le fue bastante bien dentro de todo lo que van, porque llegan muy buenos equipos a Argentina, sobre todo, donde tiene que haber un muy buen nivel también. Sí, no, o sea, la experiencia ahí, de parte mía personal, súper bien, de parte del equipo, igual, fue una experiencia que nos da ese gustito y esa espinita que tenemos para lograr ahora el salir campeón, porque nuevamente ya sabemos la información que hay de otras ligas, otras ligas más, que te da un cupo a Río de Janeiro, que igual es algo que nosotros ya, obviamente, ya tenemos en mente desde ya, para poder lograr esas cosas. Yo sé que igual, como lo decía Javi, son, tocando el tema de los costos, igual es algo que nosotros igual en particular ya vimos esta experiencia, ya sabemos que hay que tener un dinero necesario igual para poder llegar hasta ese punto, pero no, la experiencia fue algo súper lindo, llegar a la competencia ya, el nivel que tenían los jugadores que estaban allá era algo que no se ve mucho acá, pero de todas maneras a cualquier equipo que estaba de frente a nosotros les competíamos de igual a igual, porque nosotros a eso íbamos, íbamos a competir y poder dar todo lo de nosotros, que igual nos fue bien en la participación del campeonato, que igual yo estoy conforme en eso, pero igual con Gusti, creo que pudimos dar más peleas. Correcto, Javier, ahora el nivel, ¿cómo lo ves a lo que se ve acá en Chinoé? Bueno, pero acá hay materia prima, de todas maneras. ¿Qué falta? Que se practique más la disciplina, que haya más apoyo. Más táctico, más de movimiento, más apoyo, apoyo yo creo. Hay apoyo también, o sea, quizás también el equipo de Alcagua que en los rústicos quizás tampoco fueron por temas monetarios, hubieron jugadores de nosotros, que tampoco pudieron ir porque no se pudieran costear el pasaje de vuelta. Entonces, lastimosamente es así. Uno a veces quisiera ir con más, pero no se puede por temas económicos, porque uno tiene que solventarse todo eso solo, si no es todo con beneficios, y no hay tanto, quizás un apoyo que es lo que a uno le gustaría. En tema de nivel, obviamente un buen nivel, pero como dice Manu, le paramos de igual a igual a cualquier equipo, no nos vimos haber pasado y quedamos con el gustito de ser campeones nacionales de Fútbol 7, que es algo que lo dijimos como grupo y lo vamos a lograr. Correcto, yo creo que por ahí va la cosa, tienen todavía muchos por delante, son bastante jóvenes. Ahora, por ejemplo, si la gente quiere apoyar, porque me imagino que ahora nuevamente viene un campeonato local para empezar a llegar nuevamente arriba. Ahora en mayo hay un campeonato que nuevamente comienza esta liga que se juega en PIV-PIV, donde igual van a participar como 16, 18 equipos y estamos dentro, obviamente estamos dentro para nuevamente ser campeón y la jugar a Río de Janeiro. Es la meta. ¿Y su jugando sería? Diciembre, diciembre. Diciembre, creo que sí. Bueno, me imagino contento, hay alguna página donde puedan apoyar, de repente hay gente, los auspiciadores, de repente que quieran apoyar y aparte que también ya se dieron a conocer, yo creo que también eso es importante, a veces a los deportistas, no solamente en el rubro de ustedes, sino que en muchos rubros hay que mostrar un poco para que recién ahí se empiece a apoyar, eso pasa en todos lados y no solamente en el deporte del fútbol 7, sino que en muchos deportes más. Así que yo creo que ya se mostraron, tienen la calidad deportiva y están con ganas, porque es lo importante que son jóvenes, así que no sé, tienen alguna página donde puedan seguirlo. Y nosotros en Instagram salimos con la bandita y bueno, en Facebook también. no me acuerdo el nombre, la bandita es Juan Román, creo. Juan Román. Algo Román, sí. Y en Instagram también la misma, de hecho tenemos, ya nos oficializamos como club, como se dice, tenemos cuentas bancarias, ya todo para... Personalidad jurídica, igual se pide a ese para los proyectos. ya lo tenemos. Tenemos todo eso lo que pasa. Ya lo tenemos, sí. Así que eso, ahora queremos ver también para tener una personalidad jurídica acá, en Castro, para que, si podemos viajar, no sé, a Brasil también tengamos el apoyo aquí de la comunidad de Castro, porque obviamente no se puede hacer nada a lo compadre, si ese es el tema, tenemos que tener la personalidad jurídica de hacerlo y así, si viajamos, quizás tener la ayuda, no sé, acá en Castro y en Chonchon. Bueno, hay jugadores cachollos como dice usted, pero bueno, todo esto le va a ser de la experiencia. Javier, bueno, la, la, hay la tele para que pueda dirigirse ahí a su, a su compañero, técnico, va un técnico o son ustedes mismos? Lastimosamente somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque obviamente ¿Y los cambios van haciendo ustedes mismos? ¿No se enojan? No, lastimosamente, no, nadie, para nada. De hecho, Sergio Andrade, más conocido como, como Chechín, que le decimos nosotros, es como, el que va moviendo el equipo. Todos respetamos la opinión, los cambios, obviamente una vez se calienta, otra vez, pero no, pero se respeta, sí, pero se respeta porque una persona lo ve desde afuera, entonces si él ve algo, obviamente nosotros la apoyamos. Y no tenemos nadie, ¿por qué? Porque obviamente nosotros no le podemos pagar a alguien o no tenemos algo y un viaje a Buenos Aires te pierdes cuánto, ocho días de pega, entonces yo creo que muy pocas personas se podrían dar ese gusto. Ya vos, Manuel, bueno, ahí también para despedirse y mandar un saludo a los chicos y a seguir soñando los Juegos con Brasil. Sí, bueno, que es lo que anhelamos ahora en esta instancia y yo sé que lo vamos a lograr porque con el grupo que tenemos estamos más unidos que nunca y nada, siempre ahí agradecido de toda la gente que nos apoyó porque en este igual fue un camino largo que se vio gente que estaba siempre ahí y gente que se sumó, pues ojalá se pueda seguir sumando gente y apoyándonos en este deporte que sé que mucha gente le gusta. Igual ahí el saludo siempre para los muchachos que están ahí apoyando a los equipos La Bandita. Ahí Coté, nos va a mostrar el Instagram, ¿dónde ese? Sí, ese es el Instagram. ¿De la club? Sí. Ahí están las fotos, los chicos, las camisetas igual las consiguieron ustedes a través de algún auspicio. Auspicio, sí. Sí, y algunos costos que fueron las primeras camisetas que fueron pagos de cada jugador. No, está bien, así que bueno, agradecerle chicos, bueno, ya sabemos de esto también del Fútbol 7 o estar más pendientes, cualquier cosa, cuando tengan algo que hacer, está acá en el medio también de venir, los viernes de 6 a 7, pasión deportiva y siempre para alentarlo en estos deportes que son tan, y que todo el mundo juega, uno va siempre, ahí veía, me parece que es en el campeonato, así que ojalá la haya bastante bien y a seguir soñando. Así es, así es. Ya bueno, estamos viendo, así que, ¿Coti, vamos con una pausa comercial? No. Vamos con la nota que hicimos también al Víctor Hernández ahí en el polideportivo también de lo que es acondicionamiento físico. Ahí la cámara me olvida. Seguimos con Jorge Soto acá en el polideportivo, nos encontramos con Víctor Hernández, ya conocido nuestro. Víctor, bueno, en la parte de acondicionamiento físico, ¿cómo? Cuéntanos cómo se viene, ya, el invierno ya nos llegó, bastante frío, así que pasamos lo que fue el verano y seguimos con el acondicionamiento físico tan importante para nuestra gente, sobre todo en estos tiempos tan fríos. Muy buenas tardes, un gusto verlos, como siempre. Bueno, sí, ya nos está llegando el invierno, se está notando el frío y todo, pero la motivación no para, el acondicionamiento físico tiene que ser, el deporte, la actividad física es esencial, es una terapia incluso para las personas, botar estrés, sentirse con más energía, de creer que todo se puede lograr, es lo esencial hoy en día. Y bueno, como vemos acá, ni el frío no nos para en la motivación, para todas las edades vienen a entrenar, desde pequeños hasta adultos mayores, hasta personas con discapacidad vienen a entrenar acá. Entonces, es increíble el ambiente que se vive. Ahora, Víctor, cuéntale un poco para la gente los acondicionamientos físicos, los horarios que tú estás trabajando para que la gente pueda acercarse también. Bueno, empíricamente, yo vengo acá desde las 9 de la mañana, obviamente de las 9 hasta las 10 de la mañana estoy entrenando yo, pero después de la mañana de lunes a viernes estoy de las 11 hasta las 1, para los que quieran venir en la mañana. Y después, en la tarde, obviamente vengo un poquito más temprano como las 3, obviamente para entrenar yo, y después a las 4 comenzamos el tiro con toda la motivación hasta las 9, de lunes a viernes también. Así que, sí, pues trato de darle esa implementación porque a veces la gente está trabajando, a veces tienen unos asuntos personales, no saben qué horario más o menos si le acomodan, y entonces trato de dar más esa libertad para que la gente pueda venir a entrenar, obviamente a disfrutar y que no tenga ningún impedimento para hacer actividad física. Yo trato de implementar eso, obviamente trato de estudiar y seguir implementando, porque estuve estudiando lo que es masoterapia para poder cuidar a mis alumnos también, y obviamente psicología deportiva para también entenderlo, obviamente, y ahora obviamente implementando también trabajos con discapacitados, estoy trabajando con los discapacitados también, ayudándoles a que obviamente todo se puede, que ellos también pueden, y obviamente hago entrenamiento HIIT, funcional, GAP, obviamente estudio todos los deportes para poder hacer entrenamiento para todos los deportistas de la diferente, ahora estoy entrenando skater también, de todo, de circo, entonces trato de motivar eso, pero también feliz porque uno no se siente tan solo acá, porque hay varios profesores motivados, como el profesor Iván acá, que con natación, vóleybol, básquetbol, está a full, es un gran profesor también, y un hermano acá de trabajo, y obviamente todos los demás profesores, Frank, Valentina Mamonde, Patricia, Patricia San Martín, que están igual trabajando en la piscina y todo, trabajando por un bien mayor, que es motivar a las personas a dar lo mejor, porque eso es lo esencial hoy en día, la situación. Ya, Víctor, agradecerte, ahí ya lo estaremos viendo por ahí en otro robot. Muchas gracias y un gusto verlos, obviamente con toda la motivación y obviamente que vengan a entrenar, que se vean que esto es gratis, que esto es liberado para toda la gente y que sepan que todos pueden venir conmigo, siempre hay espacio para mí, todos los ejercicios los explico, que todo el tiempo que necesiten se los voy a dar y que obviamente si necesitan otro deporte, natación, vóleybol, están los otros profesores que son increíbles, así que con toda la motivación y muchas gracias por venir. Víctor, nos vemos. Nos vemos. Ahí estábamos con Víctor Hernández en lo que es el acondicionamiento físico también acá en el Polideportivo de Castro. Ahí está nuestro reportero Pablo Barrento junto a Jorge Soto que estuvo ese día en el Polideportivo y donde Víctor Hernández lógicamente siempre está atento a lo que es el acondicionamiento físico. Así que y seguimos en el Polideportivo, también ese día estuvimos con lo que es el Club Natación Castro que lamentablemente por el arreglo los que están en la piscina está haciendo solamente trabajo en lo que es también en gimnasio. Así que ahí estuvimos conversando con Vilma Soto la actual presidenta y también con Frank Miranda. Vamos a ir a la siguiente nota. Bueno, nos encontramos junto a Jorge Soto acá en lo que es el Polideportivo para ver el Club Natación Castro que en otro momento la piscina se encuentra en arreglo y tienen que lamentablemente no usar su piscina pero también siguen trabajando. Para eso vamos a conversar también con Vilma Soto. Vilma, bueno, primero que nos quedamos en Tesolera pero ahora ya sabemos que tiene un nuevo puesto y es presidenta del Club Natación Castro felicidades y bueno y a seguir trabajando por este club que como siempre hemos dicho ha ido de menos a más. Sí, muchas gracias Pablo. Sí, ahora con un rol diferente al liderazgo del Club de Natación Castro bueno, nos tocó partir con nuestro nuevo directorio con malas noticias como no tener agua para nuestros nadadores. Bueno, en realidad partimos con muy buenas noticias en febrero con la nominación de tres nadadores nuestros a la preselección nacional. Hoy día muchos de ellos lamentan no poder tener piscina porque están en realidad como perjudicando su posible performance en los campeonatos que se vienen. Ahora el más cercano es en mayo y bueno yo creo que las aprehensiones son normales pero también tuvimos una pandemia que nos obligó a trabajar solamente en seco que es la preparación física pensamos que es una excelente opción para nuestros nadadores para fortalecer musculatura para también estar más fuertes con mayor resistencia y para poder enfrentar las pruebas que se vienen pero como te digo nos pegó fuerte el tema de no poder tener piscina o sea como puedes ver acá este es el grupo de rama que son 22 nadadores los que están trabajando han sido súper constantes con su trabajo y con su preparación física bueno las preparaciones físicas están a cargo de Iván Arenas hoy día que ha realizado un excelente trabajo con nuestros nadadores lo que se vio en los nacionales de verano que le permitió a tres de nuestros nadadores poder estar preseleccionados ahora Mirna bueno eso de la piscina está estipulado hay que hacerle mantención ¿cierto? eso usted lo sabía ¿no es algo que es imprevisto? no no es algo imprevisto es algo que nosotros habíamos analizado como club en el mes de octubre previo a nuestra Copa Chilhué y en algún momento se nos dijo que las reparaciones venían después de la Copa Chilhué pero lamentablemente por presupuesto creo yo que no se hizo y bueno la piscina empezó a ponerse fría y fue como difícil que nuestros niños nadaran soportaran la temperatura estamos hablando de 18 17 grados en el agua es como nadar fuera en el mar y tuvimos que nosotros partimos suspendiendo nuestros entrenamientos y empezaron niños a enfermarse entonces no podíamos poner en juego la salud de nuestros nadadores independiente de las metas personales que tiene cada uno pero hemos salido adelante estamos saliendo a flote como buenos nadadores estamos poniendo todos nuestros esfuerzos estamos también buscando posibilidades de poder conseguir piscina en otro lado es difícil por el tema económico si bien nuestro club no tiene no tiene las espaldas económicas y todo depende siempre de los de nuestros apoderados estamos en un año difícil también la economía no está muy buena para muchos entonces hay que lidiar con varios temas temas importantes para poder conseguir que los niños puedan tener agua en algún otro lado como presidenta este año los proyectos que se vienen a corto plazo o a largo plazo ¿qué esperas en tu mandato? en mi mandato espero que los rendimientos de nuestros nadadores sobre todo sean sobresalientes especialmente en invierno independiente del tema de que no tengamos piscina hoy día yo sé que los niños tienen una fortaleza increíble una resiliencia que nadie se imagina y que yo creo que van a poder dejar bien parado a Castro como siempre lo han hecho y dentro de mis propósitos hoy día está el poder implementar bien lo que tiene que ver con la preparación física estamos escasos de materiales hemos logrado poder sustentar de alguna forma la compra de algunos materiales que se han requerido y los proyectos en realidad este año van a ir enfocados a eso más que a piscina porque ya la piscina creo que la licitación trae varias reparaciones entonces nosotros siempre hemos tenido el ánimo de poder cooperar con los arreglos de piscina pero afortunadamente apareció el presupuesto para que pudieran solucionar los problemas que tienen ojalá sea un buen año para usted en su mandato y para todos estos niños y niñas del club de natación que lo han dado sí para nosotros felices por nuestros niños y contentos porque lo dan todos los días dan todo así que eso y bueno y espero yo que mi equipo técnico hoy día ha comandado por Frank Miranda siga haciendo el trabajo excelente que ha estado haciendo durante tantos años Frank ya sumando años con nosotros lleva la misma cantidad de formación que tiene el club así que esperamos que siga ahí dándolo todo con su trabajo muchas gracias a ustedes con Frank Miranda vamos a molestar un poquito Frank por favor Frank Miranda bueno hablábamos con Vilma la nueva presidenta pero ya también una dirigente antigua aquí en el club y bueno complicado esto el no tener la piscina pero se sigue trabajando porque realmente hay que seguir incentivando a estos niños a pesar de no tener su infraestructura que es bastante importante sí buenas tardes a todos los televidentes claro como dice usted lamentablemente nos vemos casi sobrepasados al no tener piscina pero el plan B siempre es la preparación física lo cual resultó muy bien durante la pandemia los chicos no pararon durante la pandemia y ahora ante las adversidades de no tener piscina hemos redoblado los esfuerzos para que la preparación física sea continua todos los días ellos están entrenando preparación física todos los días desde las 5 a las 6 y media de la tarde y los sábados desde las 10 hasta las 11 y media 12 de la mañana que este es el grupo de la rama el grupo más competitivo y anteriormente en el bloque de las 4 a las 5 y media estuve con los niños de la pre-rama haciéndole físico también que están todos los días de lunes a viernes de las 4 a las 5 y media así que obviamente no podemos parar tenemos que estar trabajando todas las capacidades físicas básicas de los niños para que después cuando volvamos a la piscina al reintegro sean óptimas condiciones y no nos veamos perjudicados ahora Frank bueno eso va a depender mucho también cuando tenga el arreglo que se está realizando la mantención a la piscina que también tanto para usted como para muchos usuarios acá es bastante importante sobre todo que ha ido creciendo el aumento de lo que es la natación y también de los usuarios que utilizan esta piscina sepo usted usted ha visto esto desde el inicio creo yo y ve que el flujo de gente ha aumentado yo creo que un 100% para no ser para tratar de dimensionar lo que la piscina alberga hoy en día y creo que va a ser importante que se arregle lo que bien ojalá para toda la comunidad no tan solo para nosotros como club porque hay grupos de adulto mayor hay grupos de rehabilitación hay distintos clubes formativos que vienen con un trabajo ya de años acá en la comuna entonces ese espectro de gente que se abarca desde los pequeños los 4 o 5 años hasta la tercera edad necesita la piscina como medio de escape a tanto estrés tanto tema de salud mental hoy en día y que mejor que la piscina que no tiene más condiciones y la podamos disfrutar todo de buena forma Ahora Fran bueno si viene algún campeonato igual eso es complicado no tener la piscina y que se venga un campeonato cerca si ahí tenemos un campeonato que estamos viendo que es en mayo es el nacional open de apertura que es en piscina corta en Santiago y estamos viendo que si podemos volver a la piscina en mayo como se tiene estipulado podamos ir o sea obviamente con los pies vienen en el suelo vamos a ir si es que vamos vamos con dos semanas o tres semanas de piscina así que creo que eso es como lo más cercano que tenemos de ahí obviamente tenemos los clasificatorios para los juegos escolares y los juegos de la Araucanía que vienen en junio para cerrar en julio con el nacional de categoría y los nacionales de desarrollo e infantiles bueno es de esperar que como dices tú ojalá pronto esté la piscina para no solamente vacunación en cacho sino para todos los usuarios que hacen uso como decía Frank tanto en recuperación cierto la adulto mayor y muchas otras personas que hacen uso de esta piscina así que desearte un feliz 2024 vamos a estar conversando y bueno hay que lamentablemente esperar y los niños esperar nuevamente y a seguir trabajando si pues yo creo que acá en situaciones adversas nace el temple de un deportista usted lo vivió en el fútbol los chicos lo han visto en la natación creo que ahí se forja el deportista ante las situaciones adversas fomenta las ganas las ganas de volver las ganas de entrenar fuerte para que logren cada uno sus objetivos que tienen en el camino así que armarse de paciencia no es primera vez que estamos sin piscina ojalá esto no se vuelva a repetir en un futuro que las soluciones sean concretas y quedemos bien parados en torno a la piscina y podamos ocuparla de manera continua para que los niños que están trabajando el día de hoy sigan creciendo y sigan entregándole resultados a nuestra comuna que tanto quieren ellos Fran, desearte suerte y éxito en lo que viene vale, muchas gracias Pablo con Fran Miranda Vilma Soto esto es lo que es el club Natación Castro ahí como decían sin su infraestructura principal que en la piscina pedía en removeración en mantenimiento que también le hacía bastante falta y eso se hace a lo mejor todos los años ahí es importante así que volvemos ahí a los estudios bueno ahí está la entrevista que hicimos en el polideportivo ahí con también el club Natación Castro complicado porque no está en su hábitat en la piscina pero también siempre trabajando para llegar a los objetivos de este 2024 así que con esta nota estamos terminando lo que es Pasión Deportiva este viernes 12 de abril que tengan un lindo fin de semana y lo estamos reencontrando el próximo viernes así que un abrazo y que descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!